A veces todo se hace tan mecánico, todo se hace tan aburrido, tan gris, tan sombrío, tan frío, que la mente te lleva a pensar que la vida es una porquería, que todo está predestinado para el sufrimiento, que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Estos y otros juegos mentales que se presentan y se develan la mayor mentira hecha al ser humano, presentada, develada y reprogramada por Cosmic Trigger, Final Secret of the Illuminati. Aquí entramos al mundo de Robert Anton Wilson, que nos ayuda y nos da pistas para seguir despiertos, para no tragarnos esa pastilla. El ser humano es un ser de luz, el ser humano es otra cosa que ni siquiera tenemos una pizca del potencial que guardamos dentro nuestro. En esta parte 1, la conexión de Sirio, el brujo a Lester Crowley, nos dice que sigamos estas instrucciones. En este libro se habla de los cepheos y los senderos, de espíritus y conjuros, de dioses, esferas, planos y muchas otras cosas que pueden existir o no. Es irrelevante si existen o no. Haciendo ciertas cosas se consiguen ciertos resultados. Los estudiantes son advertidos severamente contra atribuirle realidad objetiva o validez filosófica a cualquiera de ellos. Bienvenidos al viaje interdimensional. Disparador cósmico. El secreto final de los Illuminati. El discordanismo está en contradicción. La conexión directa con los fundamentos monoteóricos y monoteístas de la religión occidental, la lógica occidental y el derecho occidental. Los cuales asumen que hay un solo modelo correcto, que es cierto en todos los casos. La gente dogmáticamente religiosa en el sentido judeocristiano, los lógicos que no han llegado todavía a la demostración de Gödel y los legistas de todo tipo, son las últimas personas en la tierra que podrían apreciar la filosofía discordiana. Sin embargo, de una manera totalmente quijotesca, Kerry Thornley, arrastrando tras de sí todo su bagaje discordiano, insistió en involucrarse en el asesinato de Kennedy de los años sesentas y fue directamente a ver un abogado. El fiscal de discrito de New Orleans, Jim el Gigante Verde Alegre Garrison, lo mismo hubiera sido que recurriera a un teólogo tomista. En 1967, tras la lectura The Rush to the Judgment de Mark Lane y algunos otros libros sobre el asesinato de Kennedy, Kerry concluyó que tal vez su viejo amigo Lee Harvey Oswald no había asesinado al presidente después de todo. Tal vez realmente hubo una conspiración. Kerry ingenuamente olvidó a New Orleans y mantuvo varias charlas prolongadas con Garrison, quien había abierto una nueva investigación que parecía estar develando dicho complot. Thornley y Jim Garrison no formaron un buen equipo, por decirlo suavemente. De hecho, durante su última entrevista se mandaron mutuamente al carajo. El discordianismo y la ley no se mezclan. Kerry abandonó a New Orleans e informó airadamente a todos sus amigos y corresponsales que Garrison era un demagogo inescrupuloso que estaba organizando una cacería de brujas para entusiasmar a los crédulos e impulsar su propia carrera política. Los asistentes de Garrison contraatacaron con una serie de acusaciones ridículas contra Thornley. Naturalmente me vi arrastrado a la controversia. Fue entonces cuando realmente empecé a comprender cuán arbitrarias son las construcciones de la realidad creadas por el sistema nervioso del ser humano promedio. La prensa del establishment era 100% anti-Garrison y negaba todas sus acusaciones. La prensa underground era 100% pro-Garrison y apoyaba todos sus argumentos. En el lenguaje de Larry, todas las señales que podían organizarse en un gestal de Garrison bueno eran transmitidas libre y omnidireccionalmente en el juego del periodismo under, mientras que todas las señales que sugerían un Garrison malo o incompatible con el Garrison bueno estaban reservadas eficientemente al juego del periodismo establecido. Dios mío, se dijo a sí mismo libertario, un día a comienzos de 1968, cuando aquello se le hizo claro. La izquierda es tan robótica como la derecha. Esto ciertamente ilustraba la primera ley de discordianismo. Las convicciones crean convictos. Nuestras creencias nos aprisionan. Thornley, tal como había llegado a conocerlo a través de las cartas y después personalmente, era un individuo libertario con sentido del humor y agnóstico, y solo era dogmático sobre dos cosas, el anarquismo y el pacifismo. Destruir cualquier forma de vida estaba en contra de su ética personal. Era imposible que uno lo considerase seriamente como participe de una conspiración para asesinar a alguien. Y sin embargo, en la prensa, Under, Thornley y los otros sospechosos de Garrison fueron descritos como una extraña banda de homosexuales satánicos fanáticos nazis de la CIA. Era como una vuelta del macartismo de los años 50, esta vez proveniente de la izquierda. Parece que hay un montón de realidades diferentes dando vueltas en estos días, dijo Abbie Hoffman durante los horrores de la Convención Democrática de 1968. Bien puede ser la única cosa inteligente que haya dicho alguna vez. Desde ese momento, el escéptico ha adquirido el hábito de leer uno o dos periódicos publicados por algunos grupos políticos o religiosos que desprecia, solo para ver qué clase de señales están siendo rechazadas por sus mapas habituales de la realidad. Es algo muy educativo. Alistair Crowley y Bernard Russell, respectivamente, el místico más sobresaliente y el racionalista más excepcional del siglo XX, también han recomendado esta práctica. Es una de las mejores formas de descubrir cómo trabaja el burro de Nasruddin, el autoprogramador. Mientras tanto, Thornley descubrió que el tejano Alan Chapman, uno de los asistentes de Garrison, creía que el asesinato de John F. Kennedy era obra de los Illuminati bávaros. Y claro, yo ya era un experto en ese tema. O eso pensaba. Desde hacía varios años, y la participación de Garrison en el tema me animó a entrar en un sistema de creencias en el que Garrison era un paranoico o un demagogo, o ambos. Simplemente no existía un grupo Illuminati verdadero. Era todo una fantasía derechista, una versión desinfectada de la ya gastada mitología de los sabios de Sion. Aunque la prensa underground era absolutamente fundamentalista con respecto a su lealtad a las revelaciones de Garrison, era también intensamente crédula y con ganas de creer en todo tipo de teorías conspirativas adicionales. Cuanto más extrañas, mejor. La mayoría de los discordianos de aquella época eran colaboradores de periódicos under de todo el país. Comenzamos a hacer pública la sociedad discordiana propagando panfletos de oposición que ofrecían técnicas anarquistas no violentas para cambiar nuestra sociedad robótica. Uno era nuestro plan PURS, Permanent Universal Rent Strike Exchange, o huelga permanente y universal de pago de rentas, en el que todo el mundo simplemente dejará de pagar la renta para siempre. ¿Pueden desposeernos a todos y echarnos al Atlántico y al Pacífico? Otro era el plan POTS, Permanent Universal Tax, SAP, o golpe permanente y universal a los impuestos, en el que todo el mundo dejara de pagar los impuestos. Junto con esto, habíamos plantado numerosas historias sobre la arcaica guerra de la sociedad discordiana contra los siniestros Illuminati. Acusamos a todo el mundo de ser Illuminati, a Nixon, Johnson, William Berkeley, Junior, a nosotros mismos, a los invasores de Marte, a los conspiranoicos, en fin, a todo el mundo. Nunca consideramos esto como un fraude o una broma en el sentido ordinario. Lo considerábamos ontología guerrillera. Mi actitud personal era que si la nueva izquierda quería vivir en este túnel de la realidad particular de paranoia extrema, tenían absoluto derecho a esa elección neurológica. Yo veía al discordianismo como el factor de la broma cósmica, introduciendo tantas paranoias alternativas que todo el mundo podía escoger su favorita. Si es que tenían esa inclinación, también esperaba que algunas almas menos crédulas, abrumadas por ese pastiche de posibilidades, pudieran ver a través de todo ese juego de paranoia y decidieran mutar a un mapa de realidad más amplio, más divertido y esperanzador. El distinguido poeta Ed Sanders, autor de Fuck God Up The Ass y otras obras inmortales, una vez me envió un mensaje urgente advirtiéndome No hay nada de divertido sobre los Illuminati, son reales. Me reí inmoderadamente, como siempre hace el tonto, antes de las puertas de la capilla peligrosa. Como siempre hace el tonto, antes de que las puertas de la capilla peligrosa se cierran de golpe detrás de él. Operación Jodementes Las revelaciones discordianas parecieron haber presionado un botón mágico. Comenzaron a aparecer nuevas revelaciones sobre los Illuminati en todas partes, tanto en publicaciones de extrema derecha como de ultra izquierda. Esto definitivamente no provenía de los discordianos. De hecho, un artículo de Los Ángeles Free Press en 1969 reproducía la grabación de una entrevista telefónica a una persona de color que afirmaba representar a la misa negra, una conspiración afrodiscordiana de la que nunca habíamos oído hablar. Se adjudicó crédito en nombre de la misa negra y los discordianos por todos los atentados que habían sido atribuidos a la agrupación Water Underground. Otros artículos afirmaban que los Illuminati eran definitivamente una conspiración jesuita, una conspiración sionista, una conspiración a los banqueros, etc. y acusaban a gente tan disipar como FDR, J. Edgar Hoover, Lenin, Aleister Crowley, Jefferson e incluso a Carlo Magno de ser miembros de la orden, sea lo que eso fuera. Todo esto nos inspiró a Bob Shia y a mí para comenzar a trabajar en la novela gigantesca que finalmente emergió a la luz como la trilogía Illuminatus. Pusimos a los discordianos como los chicos buenos y a los Illuminati como los chicos malos en una epopeya de traiciones enreversadas que satirizaba todas las teorías conspirativas de derecha e izquierda. Cuando comenzamos a escribir, un buen augurio nos animó mucho. Una búsqueda en los archivos discordianos reveló que el más antiguo de los libros sagrados discordianos, How the West Was Lost, o Cómo el Este Fue Perdido, de Malaclipse, el Joven, o Greg Hill, originalmente fue impreso después del horario de oficina en la fotocopiadora del fiscal de distrito Jim Garrison durante el verano de 1963. La novia de Greg fue secretaria de Garrison. Aquello debió suceder en la época en la que Oswald estaba ordenando el fusil cárcano y yo estaba teniendo mi experiencia con el hombre verde en el maizal y para entonces ya éramos todos demasiado sofisticados para desechar tal patrón como mera coincidencia. La sincronicidad con la ayuda de la diosa se había puesto en marcha y la rareza iba en aumento. Por ejemplo, los discordianos teníamos una señal mística, como los mazones y todos los demás. La nuestra había sido vagamente copiada del viejo belicista Torrey Winston Churchill. Era la B de victoria que Winnie había utilizado a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, para nosotros tenía un significado discordiano especial. B, siendo el 5 en los números romanos, ilustraba la ley de los 5. La forma en que se hace la señal con dos dedos levantados y doblando tres abajo ejemplifica el 23 oculto dentro de la ley de los 5. El hecho de que este signo también sea utilizado por los sacerdotes católicos para las bendiciones y por los satanistas para invocar al diablo ilustra la ambigüedad esencial de todo simbolismo o el factor de la broma cósmica. Entre la primera edición del principio discordia fotocopiada en la máquina serográfica de Jim Garrison en 1900 y la cuarta edición publicada en 1969 por Rip Off Press en Berkeley solamente habían sido distribuidas 3.125 copias de ese texto discordiano básico. Sin embargo, el signo de la B de alguna manera fue aceptado por toda la contracultura, especialmente entre 1966 y 1970. Uno veía a cientos de miles de manifestantes usándolo en la manifestación contra el Pentágono en octubre de 1967 y nuevamente durante la Convención Democrática de 1968. Lo extraño era que prácticamente ninguno de los que lo usaban era consciente de que los discordianos lo habíamos revivido. El Pentágono no mismo, por cierto, es un santuario sagrado discordiano, porque tiene cinco lados y porque la burocracia bizantina ahí contenida ilustra maravillosamente la ley sociológica discordiana fundamental enunciada por Henry Thorne en el Evangelio según Freud. Imposición del orden igual aumento del caos. Asistí a la protesta contra el Pentágono en octubre de 1967 donde los jippies intentaron expulsar el demonio. Jock Sotot cantando ¡Fuera demonio, fuera! Y todo esto, especialmente junto a los signos V, parecía como si la versión de discordiano surrealismo se estuviera convirtiendo en una nueva realidad política. Al año siguiente, los jippies presentaron a un cerdo como candidato a presidente. Un psicólogo llamado Rickard Ryan en Nueva Jersey leyó algo de la literatura discordiana y escribió para contarme otro jodemente relacionado al 23. Ryan había escuchado a un psiquiatra en un manicomio donde ambos trabajaban dando una severa reprimienda a una enfermera que había cometido un error. Cuando dijo 23cc había gritado el psiquiatra ¡Quiero 23cc! ¡No 24cc! Ryan escuchó esto mientras se dirigía a visitar una sala de esquizofrénicos crónicos. Cuando entró a la sala uno de los esquizos le dijo con tono de ansiedad sí, sí 23cc Los horribles secretos del malvado a Lester Crowley Un día en 1970 almorcé con Alan Watts y su encantadora esposa Jano hacia el final del almuerzo Alan me preguntó sobre mis proyectos actuales y yo le conté un poco sobre Illuminatus mencionando el ojo en el triángulo que según se dice es el símbolo de los Illuminati Eso me recuerda que el mejor libro que he leído en años se llama The Eye in the Triangle dijo Alan es sobre Lester Crowley se entusiasmó y me recomendó el libro profusamente lo único que sabía por entonces sobre Lester Crowley era vago y desfavorable se decía de él que era un satanista un mago negro un sádico un chiflado un adicto a la heroína y un degenerado sexual de proporciones monstruosas por otra parte también había oído que Crowley había llegado a un punto del chogorrí que ningún otro alpinista en la historia había alcanzado y que había logrado muchos otros récords de montañismo y me intrigó muy pocos junkies tienen el aguante para tales esfuerzos y uno se preguntaba si parte de la infame reputación de Aleister era exagerada el escéptico compró The Eye in the Triangle del doctor Israel Regardí secretario de Crowley en los años 20 y ahora psicólogo reikiano en Los Ángeles el doctor Regardí destacó la vinculación entre la magia K o la magic la K es para establecer una distinción con la ordinaria magia de escenario o de conjuros en inglés la pronunciación es magia ik el doctor Regardí destacó la vinculación entre la magia K tántrica de Crowley y la psicología bioenergética de Reik y por lo tanto el escéptico asumió que las energías astrales utilizadas en la magia krauleana eran el mismo fenómeno que la energía orgónica utilizada en la terapia reikiana pronto me había conseguido todos los libros de Crowley disponibles y comencé una correspondencia con el doctor Regardí también comencé a experimentar con los métodos de entrenamiento mágico dados en los libros de Crowley muchos de estos ejercicios francamente habían sido tomados métodos del Hatha yoga en el cual yo ya tenía cierta experiencia algunos eran similares a los métodos de los chamanes tribales como don Juan Matus cuya forma de entrenar al antropólogo Carlos Castaneda está llena de técnicas krauleanas otras venían del tantra tibetano y de la india el arte de convertir el éxtasis sexual en una expansión mística de la mente Crowley nunca se refiere directamente a estas prácticas tántricas en sus libros sino sólo indirectamente mediante códigos juegos de palabras metatesis acrósticos simbolismo oscuro y con todo tipo de indirectas comencé a comprender esto como mencioné anteriormente mientras estaba leyendo el capítulo 69 del libro de las mentiras que se llama The way to succeed and the way to suck eggs o la manera de triunfar y la manera de chupar huevos como es costumbre con Crowley el número de capítulos se relaciona con el tema generalmente en forma cabalística pero en este caso vía jerga sexual el título es un típico juego de palabras krauleano The way to succeed la manera de chupar simiente el capítulo describe el descenso de la paloma en pentecostés llamado el don de lenguas por los teólogos cristianos pero también puede leerse como una descripción de Crowley y su amante llamada Laila en el texto dedicados al sexo oral mutuo Crowley en realidad estaba diciendo que el sexo oral podía ser un método de meditación algunas formas del diseño del ojo en el triángulo el primero es el emblema de la sociedad mágica de Crowley la Ordo Templi Orientis la segunda es el gran sello de los Estados Unidos también presente en documentos de los Illuminati y en varios edificios mazónicos el tercero aparece en todas las logias mazónicas otras formas son utilizadas por los teósofos los rosacruces los budistas vietnamistas etc una vez que uno capta el mensaje pronto comienza a ver incontables capítulos que describen otros actos sexuales como formas de meditación la misma técnica vuelve a aparecer una y otra vez en casi todos los libros de Crowley la idea detrás del sexo tántrico sacramental o magiac sexual como también es llamado es postergar el orgasmo normal mediante varias posturas meditaciones conjuros y sobre todo oraciones permitiendo finalmente un nuevo tipo de orgasmo el orgasmo polifásico como Larry lo ha llamado el ascenso de la serpiente es la metáfora hindú tradicional para esta explosión neurológica la experiencia es muy parecida a la del óxido nitroso que parece condensar un viaje VLCD en pocos minutos y al igual que el hatha yoga prolongado parece producir un cambio permanente en la neurofisiología en la terminología de Larry esta mutación tántrica te da un quinto circuito neurológico donde la mayoría de los seres humanos solo tienen cuatro y también puede empujarte hacia circuitos aún superiores la marihuana por supuesto también te pone en el quinto circuito éxtasis del hemisferio derecho del cerebro pero solo temporalmente una de las enseñanzas secretas de Crowley solo pasada verbalmente estudiantes prometedores era que la combinación marihuana más tantra era la clave para la mutación rápida a un circuito permanente de éxtasis se me ocurrió que finalmente había descubierto el secreto de los Illuminati no eran una fantasía de paranoicos de la derecha Illuminati era uno de los nombres de un movimiento místico subterráneo que utilizaba el yoga sexual en el mundo occidental los velos de oscuridad y misterio alrededor de figuras como Giordano Bruno John Dee Cagliostro los Rosacruces originales del siglo XVII Crowley mismo y otras varias figuras claves en la conspiración no tenían nada que ver con la política o con plots para apoderarse del mundo era una pantalla para protegerse de la persecución de la Santa Inquisición en siglos anteriores y de la policía puritana en nuestro tiempo este patrón histórico de persecución y de encubrimiento ha confundido considerablemente la transmisión algunos de los grupos llamados Illuminati en un momento u otro no han tenido este secreto particular en su plan de programación mental algunos grupos no llamados Illuminati si lo han tenido para confundir aún más las cosas por ejemplo los hermanos y hermanos de libre espíritu orden a la que perteneció Hieronymus Bosch y que influenció enormemente sus pinturas tenían el secreto al igual que algunas pero no todas las órdenes Rosacruces y Mazones aquí Hieronymus Bosch se refiere a bueno a Hieronymus Bosch de hecho todo lo que he podido para aclarar el cuadro histórico en otro libro el sistema croeuliano de manera muy resumida es una síntesis de tres elementos uno ocultismo occidental la enseñanza secreta iluminada de los Rosacruces del siglo XIX cuyos orígenes posiblemente podrían rastrearse a través de las sociedades de magia renacentista la brujería medieval los caballeros templarios los sufis europeos etcétera hasta el gnosticismo y desde allí posiblemente hasta los misterios de Eulisis y los cultos egipcios básicamente como dice Crowley este método consiste en peligrosos experimentos fisiológicos sirviéndose de rituales a veces drogas a veces sexo para sacudir el sistema nervioso hacia un funcionamiento superior nuevos circuitos neurológicos dos yoga oriental meditación y ejercicios físicos para hacer la meditación más fácil más natural otro sistema de activación de los neurocircuitos superiores tres el método científico moderno Crowley enseñaba que había que ser totalmente escéptico sobre todos los resultados obtenidos a llevar registros objetivos y minuciosos de cada experimento y hacer un análisis filosófico e imparcial después de cada etapa de incremento de la conciencia esta síntesis de las tradiciones ocultistas occidentales y orientales con el método científico moderno es probablemente el logro más importante de Crowley su notoria filosofía anticristiana una mezcla de la idea del superhombre nietziano y de darwinismo anarcofascista es muy distinta de su metodología te guste o no esa filosofía y al libertario no le gusta aún puedes seguir utilizando la metodología de investigación que Crowley había ideado esto fue una producción de Radio Totonaca El Poder de los Tres Corazones grabando en vivo desde el Cerro de Lónix Puebla México viernes 29 de enero del año 2021 10 horas con 18 minutos mañana de invierno gracias caminantes de los Tres Corazones de los Tres Corazones Gracias.